Y bueno, se lo pueden decir más alto pero no más claro, pero el hecho de que Alkelaif y tal, y como estáis viendo ya en muchas cuentas de Twitter, le haya dicho directamente a Mbappé, no directamente a él, pero sí en público, que Mbappé o renueva en dos semanas o la puerta está abierta. ¿Veis como cuando en el primer vídeo os he dicho, saca del cava, era por un motivo? Lógicamente yo creo que ya quedaba poca lugar a la interpretación, o sea, esto ya es, o sea, básicamente como si te dicen, mira, toma el papel, firma ahí, anda y vete a Real Madrid. O sea, es básicamente eso, porque si el propio Alkelaif y que ha sido el tío más cerrado del mundo, el primero que ha negado todo, el primero que ha dicho no te vas a ir al Real Madrid y no te has ido como con Neymar exactamente igual al Barcelona, entonces dices, pues si ya lo dice él, realmente no necesitamos saber más. Entonces a mí me hace muchísima ilusión porque esto ya suena realmente a gloria, o sea, esto suena a himno, esto suena a que vamos a tener Mbappé en el Real Madrid siempre y cuando, por supuesto, se, claro, se llegue a un acuerdo. Yo no sé qué ocurriría en caso de no llegar a un acuerdo, no pueden andar, pues, liándola todavía más, ¿no? Entiendo que llegará a un acuerdo amistoso hasta el punto que se pueda y ya está. Pero bueno, lo importante para nosotros es que Alkelaifi ha dicho muy claramente, o renuevas en dos semanas, majete, o te piras de aquí. Así que, ¿yo qué queréis que os diga? O sea, más claro el agua. Efectivamente, Alkelaifi lo ha puesto todo muy clarito. Ahora mismo creo que Kylian Mbappé tiene que saber que es más jugador, y el maestro tiene que saber que es más jugador del Madrid que nunca, siempre y cuando él quiere y no la lie su madre con el tema de los bonuses, las primas y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues ya queda poco, o sea, son dos semanas. Yo creo que ya podemos esperar perfectamente, justo antes de que empiece pretemporada, giras, tours, etcétera, etcétera. Así que me da a mí que como salga antes, Mbappé se va a Estados Unidos con el Real Madrid y no a Japón con el Paris Saint-Germain.